María Fernanda es una mujer buena y generosa, pero vive con una gran pena. Su padre la separó de su hija recién nacida y vive obsesionada con la idea de encontrarla. Chabelita es una hermosa niña que disfruta de estar con sus amigas y pasarla jugando todo el día. Pero Chabelita no tiene un hogar y ella no conoce a sus padres. ¿Te imaginas la soledad que vive? Golita de Aote. Próximamente.